A Victoria Zorraquín, especialista en educación, educadora, con una gran trayectoria, con quien vamos a estar conversando un poco acerca de las últimas medidas que se han venido tomando en materia de educación. Ante todo, Victoria, gracias por venir al canal. Y bueno, queremos un poco conocer un poco la visión sobre este tema tan pero tan importante. ¿Cómo le va? Bueno, buen día, buen día. Gracias, gracias a todos. Bueno, la escuchamos a Rosana Florit antes, que creo que es una voz muy autorizada para hablar de esto. Así que yo me voy a sumar con algunas reflexiones, pero en el mismo sentido de la preocupación que manifestó ella. Han sido dos años muy difíciles para el mundo educativo, ya a esta altura, diría, alarmantes. Y la provincia de Buenos Aires, no terminamos de tener un plan, no terminamos de entender para dónde vamos, no terminamos de mostrarles a los docentes y a las escuelas, instrumentarlos para realmente salir adelante en este momento. La primera cosa que tengo para decirte es, las escuelas que antes de este momento ya habían, se habían capacitado, habían trabajado, tenían un equipo directivo y un equipo docente donde podían pensar en la simultaneidad de los aprendizajes, que habían salido del modo primero A, primero B, materia de 8 a 840, y habían empezado a trabajar en proyectos interdisciplinarios, habían reunido chicos de distintas áreas, de distintos grados para trabajar juntos. A esas escuelas les está siendo mucho más fácil campear este momento, campear este temporal, interpretar lo que dicen las resoluciones. Los que no pudieron hacer ese cambio y se mantuvieron con el formato, por decir algo viejo, el grado separado, no lo junto con otro, cada maestro con su librito, el profesor con su materia, y no empezó ese profesor a trabajar en proyectos interdisciplinarios. A ese le cuesta mucho más encajar en este formato. Y hay algo muy importante que te quiero decir como primera cosa, los docentes están agotados. O sea, yo siempre pensaba lo más importante que podemos hacer por el sistema educativo es la formación docente, la formación docente continua. Hoy verdaderamente creo que los docentes son titanes, que hay muchos más docentes comprometidos, capacitados, con ganas, pero hay una gran falla en el sistema educativo, en la gestión organizacional del sistema educativo. Vos no podés bajar con una resolución, cambiar todo, decir, no, ahora van a promover con TEA, TEP y TED. Sí, a ver, vamos a ver, para los que no están en el ámbito educativo. Exacto, así explicamos bien de qué se trata. De qué se tratan estas últimas resoluciones que tanta preocupación han despertado. Bueno, su concepto de alarmante realmente llamó la atención cuando arrancaba. Y es muy alarmante porque crea mucha confusión y la confusión nunca es buena. O sea, si vos no le podés dar al docente tranquilidad, a las familias tranquilidad, para que entiendan a dónde vamos y creamos más confusión, y lo primero es la alarma. Entonces, ¿cuáles son las últimas resoluciones? Bueno, nosotros ya veníamos con algo que considero muy acertado, que el Consejo Federal de Educación habla de bienio educativo 2020-2021 como un bienio y está bien en el sentido de todo lo que nos pasó. Ahora, siempre voy a volver sobre lo mismo, haber mantenido cerradas las escuelas desde fines, o sea, ponele que la hubieras tenido cerrada seis meses, pero todo lo que hicimos con las escuelas cerradas desde fines del 2020 y mucho del 2021, y estoy segura que parte de la audiencia nos va a decir mi escuela sigue cerrada, mi escuela sigue sin funcionar, mi escuela sigue haciendo burbujas, porque la verdad es que muchas cosas no funcionan y muchos chicos no están yendo a la escuela. Los comedones no funcionan bien en muchos distritos. Entonces, los chicos siguen sin ir a la escuela. ¿Eso qué hizo? Perdimos más del 60% de la matrícula, no tenemos datos oficiales, pero las escuelas te muestran 60, 70 y 80% de la matrícula, la perdimos. Implementamos una nueva forma de calificar, en vez de calificar con notas como veníamos haciendo o en primaria con las siglas que habitualmente se usaban, empezamos a calificar con TEA, o sea, empezamos a hablar de trayectoria educativa, TE, y esa trayectoria educativa se divide en tres tipos, trayectoria educativa avanzada, para los que nos están escuchando y no son del rubro educativo, los que avanzan, los que tienen los contenidos educativos y pueden pasar de año. De siete para arriba, porque la secundaria no está. Y seguramente que los chicos están haciendo esa... Esa conversión. Esa conversión. Después está la trayectoria educativa discontinua, y acá me preocupa mucho esto, y entonces quiero explicarlo bien, trayectoria educativa discontinua y trayectoria educativa en proceso, TEP y TEP. Entonces, TEA, TEP y TEP. Ya, para mi gusto, siempre creamos confusión, un nuevo registro, una nueva forma, y acá quiero decir algo más. No decimos nada en ninguno de los documentos, no decimos nada en ninguna de las charlas, no nos acercamos a las escuelas para hablar de los problemas cognitivos que han tenido los alumnos. Y los adultos que nos estén escuchando saben, porque lo han experimentado y yo lo experimento, que la pandemia nos llenó de confusión. O sea, vos te bajaste de los hábitos habituales que tenías, dejaste de hacer la vida normal que hacías, y la verdad que hay especialistas que están hablando de cerebro en reposo, Facundo Amane, sin ir más lejos, que están hablando de que nuestro sistema cognitivo, nuestra forma de conocer, cambió en la pandemia. Imagínate eso en los alumnos. Entonces, nosotros volvemos a la escuela, reabrimos las escuelas, recibimos a los alumnos, pero como si hubieran estado siempre ahí. Volvemos, en líneas generales es mucho más agudo en la secundaria el problema, en la primaria y el nivel inicial creo que los equipos son mucho más fuertes, están mucho más conformados, trabajan mejor con los directivos en la escuela, la conocen más en profundidad su comunidad educativa, les es más fácil. En la secundaria llegaron esos chicos y en esas escuelas que no habían hecho ese click, seguían con la materia. Entonces el de matemática y el de física y el de química y el de geografía, le veía a ver cuánto había perdido el alumno, cuánto había venido, y según eso, a ver, tratar de acompañarlo. El sistema educativo bonaerense suma docentes, y yo lo celebro, suma docentes que se llaman ATR, docentes que van a acompañar esas trayectorias, porque el docente no puede, con tantos niveles separados, entonces necesita docentes extra que acompañen a esos alumnos. Ahora, nadie les enseña a esos docentes, a ese equipo directivo, ¿cómo hace ese profesor? Con 15 alumnos, 6 ATR, 2 que promueven, 6 discontinuos, 8... O sea, es casi imposible de llevar adelante. Entonces, ¿qué hace ahora la provincia en ese contexto? Dice, los chicos, no vamos a mirar el primer cuatrimestre, de alguna manera dice esto, no vamos a mirar qué pasó en el primer cuatrimestre. En la época donde no hubo clases prácticamente en el primer cuatrimestre. No lo vamos a mirar, no vamos a mirar si estuvo TEA, TED o TEP en el primer cuatrimestre. Si en el segundo cuatrimestre logramos que ese chico se reconecte y avance, el avanzado ya avanzó en el primer cuatrimestre, avanzó en el segundo, y entonces es avanzado. El que está discontinuo, estaba discontinuo en el primer cuatrimestre, pero en el segundo cuatrimestre vino a la escuela, todavía no dice, pudo producir, pudo ejercitar, cambiar, aprender. Ya con que haya venido, con que haya estado presente, ya lo voy a considerar un TEA, lo voy a considerar alguien que avanzó. Y lo mismo un TEP, una trayectoria educativa en proceso en el primer cuatrimestre, pero que en el segundo cuatrimestre vino, estuvo presente, está tratando de que sus ATR lo acompañen, entonces lo voy a promocionar, va a tener algún espacio que va a tener que recuperar, pero lo voy a promocionar. Esto es lo alarmante, de alguna manera lo que explicaba Rosana, lo que se alarma en los padres, y lo que se alarma en la comunidad educativa, porque te vuelvo a decir, no es tan importante el TEA, el TET o el TEP, lo importante es, estos chicos, los que volvieron a la escuela, que son pocos, Rodolfo, son pocos los que han vuelto a la escuela. Mirá, ayer hablaba con una inspectora de Tigre y me decía, Mirá, Victoria, perdimos muchísimos chicos para ir a trabajar. ¿A trabajar en qué? Cortar el pasto, hacer changas, atender en la puerta de un supermercado, llevar las bolsas, porque esos chicos dijeron, che, la verdad, no se va a la escuela, yo necesito llevar unos mangos a mi casa, y le empiezan a surgir changuitas y agarra las changuitas. Ya sé que está prohibido, ya sé, pero vos lo dejarías a ese chico sin la posibilidad de esa changuita. Entonces, esos chicos ahora miran la escuela, la espían de lejos, y dicen, Pará, la escuela, así como está TEA, TET, TEP, ¿me va a dar algún instrumento para que yo pueda salir a trabajar? ¿Me va a dar alguna herramienta para que yo, una vez terminado este año, pueda, porque yo necesito eso? Entonces, la espía de lejos, cuando ve que la escuela no pareciera que le va a dar eso, dice, por ahora no voy a volver. Yo no digo que no los vamos a recuperar, porque Argentina tiene tradición en recuperar montones de programas en cómo recuperar a sus alumnos. La provincia está haciendo esfuerzos en ese sentido, pero de nuevo con un marco de mucha confusión. Y esto deprime el rendimiento, deprime las ganas, deprime el interés de los docentes. Bien, perfecto. Estamos conversando con Victoria Sorraquín, nos está dando justamente su visión en cuanto a la cuestión educativa, a las últimas novedades que han surgido y todo lo que se viene dando en el último tiempo. Les pedimos unos minutitos y en el próximo bloque continuamos conversando. Cómo no, cómo no. Muy bien. Es la hora 8 de la mañana, 56 minutos. Estamos en Tandil, despierta por la 104.1 por ECO TV. El futuro, qué es, bueno, cómo va a impactar esto en los chicos el día de mañana, en esos chicos que se están formando hoy. Bueno, eso es lo más preocupante, lo más triste, ¿no? Y de nuevo creo que, o sea, las resoluciones hablan también del 2022. O sea, todo eso lo veo como positivo en el sentido de, dan una proyección para pensar en seguir recuperando aprendizajes, seguir fundamentalmente asistiendo a los chicos en lectura y escritura. Porque lo que está en juego, Rodolfo, no es la física cuántica, ¿no? Lo que está en juego es lo más básico. Y si nosotros, como digo, o parte de nuestra audiencia ha perdido atención, le cuesta concentrarse, le cuesta leer, hoy, después de todos estos meses distintos, raros que hemos pasado, imaginate un chico que perdió el hábito de ir a la escuela, una familia que perdió el hábito de que sus chicos vayan a la escuela, realmente hay mucha confusión, muchos problemas cognitivos, y no es cuestión de solo recuperar los aprendizajes como lo hacíamos antes. Y en este sentido, ¿cuáles son las preocupaciones que también escucho y sienten los docentes? Por un lado, está muy bien el programa TR, tener nuevos docentes que acompañen, pero muchos de esos docentes vienen de nivel inicial para atender un secundario y acompañar alumnos en el secundario. Los pueden acompañar con entusiasmo, o sea, un estudiante de nivel inicial, por supuesto que tuvo colegio secundario, así que normalmente son alumnos comprometidos, que les va a gustar estar en la escuela, que les va a gustar acompañar a esos alumnos, pero no saben de muchas de esas materias, no son especialistas, entonces no es tan fácil. Entonces a ese docente lo volvemos a recargar con, se tiene que ocupar de sus alumnos y también de ayudar a esos ATR a que entiendan a sus alumnos. Entonces el mismo docente me dice, y hay docentes que le van a poner a todos TEA, porque para poder poner un TEP o un TEP hay que dar mucha justificación. Entonces el mismo docente que está agotado, cansado, porque mientras que la sociedad, nosotros, vemos que las escuelas estuvieron cerradas, los edificios escolares estuvieron cerrados, la gran mayoría de los docentes comprometidos, estuvieron haciendo de todo para reconectar con sus alumnos. Entonces esos docentes ya están muy cansados para que ahora además les vengan a cambiar la forma, el código, y su autoridad ante sus alumnos en el sentido de, vio profe, siempre va a haber alguno que va a decir, vio profe al final, no vine y ahora me puse las pilas y vio, recuperé. Porque todo eso nos va, yo no digo que no tenemos que tener modos de acompañar a los alumnos, pero nos va minando la confianza en el sistema educativo y eso es gravísimo. Uno de los objetivos centrales del sistema educativo, evidentemente, es la adquisición de conocimientos, creo yo, por parte de los alumnos, independientemente de toda la contención que se tenga que hacer a los alumnos en los momentos difíciles, cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo que se vive en cada uno de ellos. ¿Hay alguna bajada de línea para que de alguna manera todos aprueben, que todos tengan el TEA, que todos tengan del 7 para arriba de nuestra época? ¿Ven eso ustedes? Bueno, no es que hay una... Yo hablé con muchos docentes de distintos partidos de la provincia, distintos distritos de la provincia en estos días, después del perfeccionamiento o la jornada institucional del otro día. Muchas escuelas, por ejemplo, las escuelas primarias rurales están bastante bien porque son escuelas que ya estaban acostumbradas a trabajar con niveles, a trabajar con la simultaneidad. Entonces, esas escuelas están trabajando, te diría, igual de bien. Después hay muchas escuelas primarias en el conurbano, en distritos complicados, que está pasando esto. Bueno, sienten, no hay una baja de línea, pero lo sienten y les tengo que poner a todos TEA, porque para ponerle este DITEP me meto en una camisa de once varas. Y lo mismo, en el secundario tienen la posibilidad que los chicos presenten trabajos hasta el infinito, ¿entendés? Hasta marzo del 2022 y de marzo en adelante pueden seguir presentando trabajos para recuperar la materia. Ahora, eso así dicho, está bien, queremos acompañar a los alumnos. Pero por otro lado, ¿cómo hace ese docente? Ese docente está pensando que en enero el alumno me va a seguir presentando trabajos. ¿Cómo los hace esos trabajos? En algún momento yo no me pueden mandar un trabajo. Yo tengo que sentarme a ver si el alumno comprendió, porque ¿quién hizo ese trabajo? Entonces ahí se requiere mucha gestión del equipo directivo de la escuela. Y acá te quiero decir algo importante. En la provincia hoy es casi mala palabra hablar de gestión y liderazgo en la escuela, que es algo que se venía trabajando mucho, porque está muy demostrado a nivel mundial y a nivel nacional y regional, que la eficiencia, los logros de una escuela, depende mucho de la gestión directiva, de la gestión entre equipo directivo y docentes de una escuela. Hoy está reconocido casi como mala palabra hablar de eso. ¿Por qué? Porque se habla de conducción. ¿Por qué se habla de conducción? Porque se mira mucho al sistema educativo como un sistema muy verticalista, donde desde la conducción se deciden las cosas y desde debajo de la conducción se acatan las cosas. Y la verdad es que si hay docentes escuchándome estoy convencida que el cambio en una escuela viene por esa gestión y liderazgo de ese equipo escolar. No le sirve la conducción. La escuela siempre te va a decir, ¿cómo no me consultaron? ¿Cómo no me vinieron a decir? Porque es nuestra escuela, nosotros tenemos la experiencia, te la puedo contar. Entonces, creo que el sistema tiene que escuchar mucho más a la escuela, tiene que darle a la escuela, que por más que los documentos lo dicen, que cada escuela relabore su proyecto institucional, sí, dice esto, pero no le da a la escuela el acompañamiento y la capacidad para que la escuela pueda hacer esto. Y una cosa más, vos hablaste de contenidos, se habla de, por supuesto, un currículum prioritario, una lista de contenidos priorizados y sobre esos es sobre los que se está trabajando. Pero lo que no se habla en ningún lado es, y las capacidades y las habilidades, porque las capacidades y las habilidades que brinda la escuela son las que finalmente le van a permitir a los alumnos egresar, estudiar, trabajar, conseguir un trabajo. Y esos alumnos son los que están mirando de lejos y dicen, ¿me va a dar alguna habilidad, me va a dar alguna capacidad para esto que yo necesito hacer ahora? Y si no me la va a dar, yo por ahora no vuelvo a la escuela. Y eso es lo dramático que nos está pasando en la Argentina. Y yo ruego y pido que tengamos otra mirada, que pensemos en cómo conciliar nuestras políticas educativas, que no es de un lado o del otro de la grieta, es juntos con una mirada distinta, una mirada integradora, una mirada que vuelva a poner a la escuela en el lugar de valor. Si nosotros bombardeamos a los docentes con estos criterios, el docente se siente desamparado, desmoralizado. Pero, che, ¿a mí quién me acompaña para realmente desaprobar un alumno? Pero no es desaprobar, un alumno que necesita otra instancia. Y bueno, si no lo puedo hacer, y bueno, bajo los brazos. Y yo creo que eso es muy preocupante. Bien, estamos conversando con Victoria Zorraquín, aquí en Tandil Despierta. Bueno, hace algún ratito habíamos estado conversando también con Rosana Florid. Nos había hablado de un tobogán que venía a la educación hace rato, en picada casi. La última como para tener una mirada un poco esperanzadora. ¿Se puede revertir esto? ¿Cómo hacemos para revertirlo? Se puede revertir. Estoy segura que los docentes están como, viste, el atleta en la línea de largada. Si me dan el entrenamiento, me dan el insumo, me presentan una visión más clara, me ayudan a trabajar con mis alumnos, me ayudan a que vuelvan a la escuela. ¿Les damos un norte claro del sentido que tiene venir a la escuela? Te aseguro que podemos recuperarlo. Pero antes tenemos que salir de estas instancias de confusión, que son muy desmoralizantes y ayudan solamente a bajar los brazos. Y acá está todo este tema tan en boga del mérito, estigmatizar, cuando el gobierno, tanto provincial como nacional, dice no estigmaticemos. Me preocupa que ese sea el único discurso, ¿no? Porque los chicos, los mismos chicos, no quieren lástima, no quieren lástima. Te aseguro que no quieren lástima, porque ven que en el mundo con lástima no llegan. Entonces tampoco quieren un estigma, nadie quiere un estigma. Yo soy madre de cinco hijos y en algún momento a algunos de mis hijos les han puesto una etiqueta y uno sufre terriblemente y lo entiendo y no es el camino. Pero tampoco es, no estimaticemos, dejémoslos a todos pasar, que van a estar bien y a la larga van a aprender. No, o sea, la escuela existe y está para otra cosa. Y creo que mi mensaje de esperanza es, si volvemos a confiar en la escuela, volvemos a escucharla, le damos el valor a los equipos docentes, la fuerza, el acompañamiento para que ellos se encuentren en el camino, te aseguro que nos vamos a sorprender. Victoria, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por llamarme, un beso a todos y vamos a Argentina esta noche. Exactamente, con Perú esta noche. Bien, Victoria Sorraquín entonces, aquí acompañándonos en este desayuno en Tandil Despierta, su mirada, las reflexiones que tienen que ver con el sistema educativo.